Hoy te voy a enseñar como realizar un maquillaje super natural que te va a llevar menos de 10 minutos realizar para cualquier actividad que tu tengas durante el día, como ir a dejar a tus hijos a la escuela, de hacer el súper, parar un recibo, encontrarte a la vecina que odias y que no quieres que te vea mal arreglada nunca o incluso alguna amiga que tengas mucho tiempo de no ver porque siempre que uno sale sin arreglar, en pijama, te pasa algo y hace que te den un golpe por alcance o que te encuentres a quien menos te imaginas. Este maquillaje te va a servir para dar una mejor impresión. Como siempre, vamos a empezar preparándonos la piel para recibir el maquillaje con un primer, el que tengan, yo tengo este de MAC, está muy padre. Nos lo aplicamos y como si fuera cremita. Después, vamos a empezar con la sombra del ojo y con el primer para sombra. Ya saben, nos lo aplicamos en todo el párpado. Una brochita plana. Vamos a difuminar. Y sellamos con una sombra clarita. Para este maquillaje podemos utilizar colores muy claros para no vernos tan cargadas. Es un maquillaje para uso diario, para cualquier ocasión. Este se queda de un apuro. Y práctico. Con una brochita para difuminar, vamos a tomar una sombra café clarita. Esta la vamos a barrer desde la punta del ojo hacia adentro, un poquito más de la mitad, no hasta el lagrimal. Un poquito antes. Con una brochita para aplicar la sombra, podemos tomar algún color como naranjita, que tenga brillitos. Y ahí es el color que ustedes quieran aplicarse. Y esta la vamos a poner desde el lagrimal, hacia adentro, fuera, hacia adentro, no. En realidad este es un maquillaje muy sencillo que vamos a hacer solamente con tres tonos. Este maquillaje nos sirve, pues, para ir a algún desayuno, a la oficina, para las mamás que trabajamos y que salimos en la carrera, siempre. Este maquillaje no nos va a tomar más de diez minutos hacerlo. Aquí estoy difuminando nada más las líneas con la misma sombra que puse para sellar el primer, la clarita. Solamente eliminamos las líneas. Y de nuevo, con la misma brochita que tomamos para el tono café, tomamos un poquito de un tono café más oscurito, pero muy poco producto. Vamos a ir poniendo de poco a poco para que no se vea tan, tan marcado, para darle un poquito de profundidad. Y ahí los tonos que usan cada persona, pues ya depende del que le guste por el tono de piel que tenga. Hay algunas que no van con los colores cálidos, como los colores naranjas, los tierra, cafés. Hay quienes no les van o no les gusta. Y prefieren utilizar tonos fríos, pero ya ahí es decisión de cada quien que lo pueda utilizar. Ahora vamos a enchinarnos nuestras pestañas. Para este maquillaje podemos utilizar pestañas postizas muy naturales o de plano nada más con las mismas de nosotras. Muy maquilladas. Yo sí voy a utilizar unas muy, muy, muy naturalitas. Yo siempre batallo mucho con uno, me tardo más con la de la de izquierda. De verdad es complicado, no sé por qué. La de al lado derecho siempre queda más rápida. Yo siempre hago esto, me pongo el dedo sobre la pestaña y la levanto. Hacemos lo mismo con el otro ojo y si nos manchamos como yo no importa. Al cabo todavía no nos ponemos la base. Es opcional utilizar delineador. Como es un maquillaje de día puede ser que no lo necesites. Si te gusta, sí, así lo puedes dejar. Pero yo sí uso una línea muy, muy finita nada más para darle la definición al ojo. Un maquillaje que se vea más completo. Con una brochita para la ceja, de estas que están en diagonal, tomamos un poquito de sombra café de la oscuridad y esta no la vamos a poner en las pestañas inferiores. Vemos detalles de los tonos. Si queremos darle un poquito más de color, podemos poner un poquito más de café oscuro. Estos detalles los checamos ya cuando terminamos de colocar las pestañas porque como con la pestaña se ve el ojo más abierto, podemos darle un poquito más de altura a la sombra. Para la profundidad, ya con eso medimos como nos gustaría que nos quedara la sombra al fin. Ahora vamos a continuar con el corrector para las ojeras. Yo utilizo este de MyKey. Del material que ustedes tengan, no importa la marca, no importa qué tipo de brochas tengan en específico. No tiene que ser las que yo utilizo. Hay algunas que traen el nombre para que es cada una. Aquí lo dice. Estas son de la marca Zoeva y están muy, muy padres. Son sintéticas, pero está muy, 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 muy padre el acabado que te dan. Y cada una dice para qué es para lo que te sirve. Pero si tú tienes en casa de alguna otra marca, no importa. Simplemente es que sea lo más parecida a la que yo utilizo para dar el mismo acabado. Vamos a poner ahora la base de maquillaje. Yo en este caso, como es un maquillaje diario, para la diferencia entre una base en crema y una líquida, es que las líquidas son de media cobertura. Para un maquillaje diario y no sentir tan cargado, podemos utilizar siempre la líquida. Porque es más práctico, te quita menos tiempo y pues ya tú le das hasta donde tú quieras. Yo tengo esta brochita, una brochita kabuki, muy, 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 muy atlanadita. Este, para, para aplicar la base, vamos a utilizarla. Ponemos de a poquito y no la vamos colocando. Con golpecitos. Si nos falta, le vamos poniendo un poquito más. La primer capa de este maquillaje líquido va a quedar delgada, no con la cobertura de una en crema. Nosotros le podemos ir dando hasta donde queramos la cobertura. A esta es la ventaja de las líquidas. Porque también te da el mismo efecto que una en crema. Nada más que tienes que dar dos pasados. Ya así quedan conforme con la cobertura. Vamos a sellar con polvo suelto. Con una brochita para el polvo abierta. Vamos a utilizar nuestro polvo traslúcido que tengamos. Puede ser este, bueno, este es de la marca Dermatiz. El de banana también. O alguno que ustedes tengan. Si usan compacto también. No pasa absolutamente nada. Ahora con el bronzer que tengamos. Yo utilizo este. Tomamos con otra brocha para aplicar rubor. Tomamos un poco del bronzer. Y de donde empieza la patilla. Hacia dentro. Vamos a tomar la brocha. De esta manera. Como abrirla. Como si fueran abanico. Si tienen abanico. La brocha de abanico utilícenla. Yo con esta me sirve igual. La tomamos así. Y vamos a hacer como tipo un contour. De la patilla para adentro. No sé si se ve la diferencia. No hay necesidad de hacerlo con las cremas. Con los correctores chocolate. Se pueden hacer con polvo. Y vamos a tomar el rubor de nuestra preferencia. Yo utilizo este melóncito. Y lo mezclo con tantito rosa. La manera correcta. Sonreímos. Y lo colocamos en los pómulos. Lo difuminamos. Y lo integramos junto con el bronzer que nos pusimos. Vamos a colocar iluminador. Una brochita también abierta. Y esta. Esta que viene así. Como diagonal. Tomamos un poco. Y lo colocamos. Con la sombra para ceja. Vamos a darle definición. Yo no batallo. Porque pues ya la tengo tatuada. No. Solamente la relleno. Un poco. Un poco. Para los labios voy a utilizar un tono muy clarito. Pero pues podemos poner el que más nos guste. Arriba de ese voy a utilizar un gloss. Para darle un poquito de brillo solamente. Que no se vea tan apagado. Listo. Ahora sí. Nos arreglamos el cabello. Y ya nos podemos ir. A dejar a los niños a la escuela. Al trabajo. O a un desayuno. A donde nosotros queramos. Nada más al gimnasio no. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Como Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Dale click a la campanita. Para que te lleguen notificaciones de todos los videos que vamos a estar compartiendo. También déjenme sus comentarios. Ideas de maquillajes que quieran ver. Productos que quieran que utilice. Si quieren que les dé reseñas. Todo lo que a ustedes se les ocurra. Déjenmelo ahí. Para yo ir recabando la información. Y agregar todas esas ideas a los nuevos videos que les vamos a estar presentando. Adiós. Hasta el próximo video.